No, tú lo has visto de mí, yo he llegado con programas de radio roncos de la primera vez. No, tú lo has visto de mí, yo he llegado con programas de radio roncos de la primera vez. No, tú lo has visto de mí, yo he llegado con programas de radio roncos de la primera vez. No, tú lo has visto de mí, yo he llegado con programas de radio roncos de la primera vez. No, tú lo has visto de mí, yo he llegado con programas de radio roncos de la primera vez. No, tú lo has visto de mí, yo he llegado con programas de radio roncos de la primera vez. No, tú lo has visto de mí, yo he llegado con programas de radio roncos de la primera vez. Yo he llegado con programas de radio roncos de la primera vez. Yo he llegado con programas de radio roncos de la primera vez.